Te miro y pareces dormida Aprovecha mis manos, ramito de azar De que ella nunca te despertará Te has puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirá Tus pálidos labios dormidos Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha noxial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha noxial Me siento tan solo y tan triste Al verte dormida quisiera gritar Me muerdo los labios pensando Que nunca tus ojos me han de mirar Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha noxial Y un coro muy triste de ángeles Y un coro muy triste de ángeles